Yo soy Robert F. Kennedy Jr. y me presento como candidato independiente para la presidencia de los Estados Unidos. En los Estados Unidos de mi juventud, nuestro país parecía haber cumplido con su promesa de ser una nación ejemplar. Pero quiero decirles en este momento que todavía podemos levantar a los Estados Unidos, el país que casi fue y que aún puede ser. Pero debemos empezar siendo totalmente honestos con nosotros mismos. Ni mi tío ni mi padre reconocerían a los Estados Unidos de hoy. Nos hemos convertido en una nación llena de enfermedades crónicas, violencia, soledad, depresión y división. Nuestras grandes ciudades están en decadencia, repletas de campamentos de indigentes que nos recuerdan de la Gran Depresión. Hemos gastado 8 trillones de dólares en guerras para cambiar gobiernos extranjeros. Millones de jóvenes estadounidenses ya ni siquiera sueñan con tener su propia casa ni salir a vacaciones. Tenemos el mayor número de muertes por armas de fuego por capa. Tenemos el mayor número de embarazos en adolescentes. Somos líderes mundiales en obesidad y enfermedades crónicas. Reconocemos las mismas técnicas hoy cuando la élite utiliza el temor para acorralarnos a votar por un candidato político u otro. Que si no votamos por el candidato que ellos proponen, podemos perder la democracia. Puedo decirles con toda confianza que en todos los estados de esta unión, la gente está rechazando el alarmismo. Están cansados de votar en contra de algo o en contra de alguien. Están dispuestos a votar por alguien que representa esperanza y puede curar nuestras heridas. Este es el estado de la unión que quiero presentarles hoy. En el momento que logremos unirnos detrás de esa visión, seremos imparables. Gracias y que Dios los bendiga.